Mis campeones, ya estamos acá de regreso, como no, bueno pues hoy vamos a tratar este tema y resolver, como resolver un sistema de ecuaciones por graficando hay dos, tres métodos de como resolver un sistema de ecuaciones hoy vamos a hablar como resolver un sistema de ecuaciones by graphing Solving System of Linear Equation by Graphing Un sistema de ecuaciones consiste en dos o más ecuaciones con las mismas variables como es este caso, el ejemplo que tenemos aquí, tenemos y igual a 2x menos 8 3x menos 4y igual a 7 y equals 2x minus 8 and 3x minus 4y equals 7 ¿Verdad? Entonces tenemos que la solución de este sistema de ecuaciones es 5,2, nada más voy a demostrarles por cómo podemos demostrar que un sistema de ecuaciones ¿Verdad? Este, cuál es la solución Bueno, entonces si tenemos aquí, este, la primera ecuación que es y igual a 2x menos 8 ¿Verdad? Entonces dice allí que vamos a, vamos a resolverla vamos a resolver ahí el sistema de ecuaciones ¿Verdad? Vamos a poner aquí esto es x, ¿verdad? Esto es x y esto es y, ustedes lo saben, ¿verdad? Entonces vamos a sustituir sus valores aquí en las variables Entonces tenemos aquí que la y es 2 igual a, a, a 2, 2 por, vamos a poner aquí a 2 por, por la x que vale 5 ¿Verdad? 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 Menos 8 ¿Verdad? Ahí está ¿Verdad? ¿Correcto? Vamos a ver la segunda ecuación Tenemos aquí, tenemos 3x, 3x menos 4y igual a 7 ¿Verdad? Vamos a ver si es cierto Bueno, entonces este, aquí, eh, vamos a sustituir los valores, ¿verdad? Tenemos 3 por, por la x ¿Cuánto vale la x allí? La x tiene un valor de 5 ¿Verdad? Menos, menos 4, ¿Cuánto vale la y? La y, vale 2 ¿Verdad? Esto va a ser igual, eso debe ser, esto debe ser igual a 7 ¿Verdad? Entonces, 3 por 5 aquí son 15 ¿Verdad? Menos 4 por 2 son 8, igual a 7 ¿Verdad? Entonces, a 15 le quitamos 8 nos quedan 7, 7 igual a 7 ¿Verdad? Entonces, ese, 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 ese punto es la solución para este sistema de ecuaciones ¿Verdad? Bueno, entonces voy a borrarlos y vamos a pasar ahora al método ¿Verdad? Al método que, que este, es, es, cómo resolver el sistema de ecuaciones graficando, ahí tenemos la gráfica ¿Verdad? Entonces vamos a, vamos a poner un, un problemita ahí, vamos a escribir un, un problema sencillo Vamos a poner aquí, vamos a poner aquí, a este, solve, solve a system of equation Vamos a poner ahí, entonces ¿Qué ecuaciones vamos a poner ahí? Vamos a poner, este, vamos a poner Y, Y, Y igual, Y igual, Y igual a 3X más 7 ¿Ok? Y la segunda ecuación, Y igual a menos 4X Menos 4X ¿Verdad? Entonces vamos a resolver ese sistema de ecuaciones, entonces vamos a Vamos a buscar aquí, vamos a buscar aquí primero, este, vamos a ver de la, de la primera, de la primera Slope intercept form, vamos a ver aquí, slope, bueno, sí, vamos a, sí, vamos a buscar el slope intercept form Slope intercept form ¿Verdad? Vamos a poner ahí, y vamos a anotar, este, la ecuación La primera, Y igual a 3X más 7 ¿Verdad? Entonces, ahí la vamos a descomponer, esa ecuación Primero, primero vamos a buscar la Y intercept, sí, Y, este, Y intercept ¿Cuánto es Y intercept? En esta, en esta, en esta, en esta ecuación, es a 7 ¿Verdad? 7 Luego vamos a poner ahí, el slope ¿A cuánto equivale el slope? En la primera, estamos hablando de la primera ecuación ¿Verdad? Aquí está, el slope es 3 ¿Verdad? Es 3 Eso es, entonces, vamos a, vamos a, a proceder, la gráfica, prácticamente aquí la adelanté Para no, pues, quitarnos tiempo, este, la Y intercept de esta ecuación, la Y intercept Está en el número 7 ¿Verdad? Vamos a poner aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahí está, Y intercept ¿Verdad? Ahora dice, que tiene un slope de 3, o sea, el es, es, este se supone, recuerden Aquí, se supone que este 3, 3 tiene un denominador 1 ¿Verdad? Entonces, la de Rice, tiene, de Rice Tiene 3 y 1, 3 y 1 ¿Verdad? Entonces, vamos a, vamos a poner allí, este, lo vamos a hacer En cualquier punto, lo podemos hacer aquí Vamos a ponerlo, este, vamos a poner aquí, este punto, bueno, allí mismo, sí, vamos a hacerlo Allí, porque, este, para que, para que veamos el, 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 el slope ¿Verdad? Vamos a continuar aquí, porque dice que es 3, 1, 2 y 3 ¿Verdad? 3 hacia arriba, 3 hacia De arriba, y 1, 1, aquí sería 3, y 1 para acá, 1, 2, aquí sería Por ahí, más o menos, y pasaría la, la, la recta ¿Verdad? Vamos a terminar aquí, la Hacemos, vamos a hacer así, ¿Verdad? Entonces, ahí está, ahí tendríamos, tiene de Rice 3 y de 1 de, de, esto sería el slope ¿Verdad? Arriba, positivo 3 y 1, ahí está ¿Verdad? Es, es igual en cualquier punto ¿Verdad? Que pudiéramos Que, porque pasa aquí por el punto 4 también, y luego aquí podemos poner 3 y 1 ¿Verdad? 3 y 1, en cualquier punto podemos encontrar el slope, pero el, ese es el slope de la, de la, de la, de esa gráfica Bueno, vamos a, vamos a hacer el otro, lo vamos a encontrar, ahora por último vamos a encontrar, bueno, allí vamos a poner la gráfica La gráfica, la gráfica, la gráfica sería, este, aquí está Y lo voy a poner con el mismo color, sería, es esta, vamos a ponerle aquí Y, ah, aquí la vamos a poner, y equals 3x, la 7, esa es la gráfica ¿Ok? Ahora vamos a hacer la otra Vamos a hacer la otra gráfica, la número 2 ¿Verdad? Tenemos ahí, tenemos ahí, este Y, y equals menos 4x, y igual a menos 4x ¿Verdad? Y bueno, esta gráfica, vamos a ponerle allí Y, ah, bueno, la, 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 el, el, el y-intercept de esta, por ejemplo, este, el slope Vamos a poner aquí, y-intercept ¿Sí? Y-intercept De esta gráfica es 0 ¿Sí? No, no tiene aquí Y el slope El slope es, ah Menos 4 Menos 4, lo, ahí vamos a poner, poner otro color Menos 4 Supone que tiene 1 ¿Verdad? Entonces, este, la gráfica, ahí está Ya, ya, la, la adelantamos Pasa por este punto La gráfica pasa por este punto Es el, y-intercept está allí En 0 Entonces, el, el slope es Menos 4, 1 ¿Verdad? 1, 2, 3, 4 O sea, vamos a hablar aquí, 1 Sería aquí, 1 ¿Verdad? Y menos 4 ¿Verdad? Este sería el, el slope Ya con eso, pues, se traza la gráfica Y ya encontramos esa otra gráfica Entonces, ahora El, el punto El punto, la, lo último que tenemos que decir Ahí, es De, por último, find Ahí, por ejemplo, vamos a encontrar Porque esa es la solución Find Find The point Where the lines Ya Where The lines Find the point Where the lines Intercept Ya Tenemos que encontrar el punto Donde las líneas Se interceptan ¿Verdad? Entonces Ya que Se cruzan ahí Las Las, las líneas Están ahí Cruzándose las líneas Estamos observando Que el punto Donde se interceptan Es este punto ¿Qué significa ahí? Está en Menos 1 aquí Este es menos 2 Es menos 1 1, 2, 3, 4 Entonces está en Menos 1 El punto de intercepción 4 Ese es el punto Donde se interceptan Las, las gráficas ¿Verdad? Lo podemos observar ahí Entonces Este Eh, bueno Pero vamos a poner aquí La, la otra gráfica Este No Ya, ya no me salga Ya, ya está ahí Ese es el punto de intercepción Entonces vamos a resolver Los, los vamos a comprobar Que eso es cierto ¿Verdad? Vamos a demostrar A ver si El punto Menos 4 Menos 1, 4 Es la solución De este sistema De ecuaciones Entonces ponemos aquí La primera ecuación Que es 3x Más 7 ¿Verdad? Entonces vamos a sustituir Aquí este es x Este es y Entonces sustituimos Aquí tenemos Vamos a usar otro Otro marcador ¿Verdad? Vamos a sustituir Ahí tenemos aquí 4 Igual a 3 Por la x Que es menos 1 3 por menos 1 3 por menos 1 Más 7 ¿Verdad? Entonces 4 es igual a 3 por menos 1 Es menos 3 Más 7 ¿Verdad? 4 igual a 7 menos 3 Es igual a 4 ¿Verdad? Se fijan Esta Este si es la solución Para esta Ahora vamos a ver a la otra La otra La otra ecuación Tenemos aquí Y igual a 4x Y igual a menos 4x ¿Verdad? Esa es la otra ecuación Entonces La Tiene que ser el mismo punto solución Para las dos ecuaciones Entonces tenemos aquí La y es 4 Igual a menos 4 4 por menos 1 ¿Verdad? Entonces 4 es igual Menos por menos Da más 4 por 1 4 ¿Se fijaron? Que ese punto es la solución Para el sistema De este sistema De ecuaciones Pues esa es la manera De resolver Este Un sistema de ecuaciones Graficándolos Hay que buscar la y Intercero primero De cada una Y luego el slope Con el slope Ya podemos Este Trazar la línea ¿Verdad? Regresamos la línea La línea de la ecuación Y ya donde se cruzan Las líneas El punto donde se cruzan Las dos líneas O la línea de cada ecuación Esa es la solución Del sistema De ecuaciones Y bueno Pues como siempre ¿Verdad? Les recuerdo Que todos nosotros Sabemos algo Todos nosotros Ignoramos algo Por eso Aprendemos Siempre